La decisión fue tomada y don Arturo era de palabra Iba a pelearte, estaba claro, al forestilo, va a diraguato Quien se entregará, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos, para tomar a un mundo de guachos En Cuerna Batal, tembló la tierra, por el que iban, no era cualquiera Casi por nadie, un ventrán le iba Don Arturo fue el primero, y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo, uno por uno Se escuchó un grito, que vive el barba Era chalito, por la ventana Tampoco se fueron risos Nos los llevamos, entre las patas Dicen fue uno, otro, siete De todos modos, nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Y así es la vida del hombre Cuando lo atrapa la vida recia Carazo que herde, lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Fueron palabras de don Arturo B.S. 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 A.